Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Acá disfrutando del hermoso día que nos ha tocado vivir hoy, con mucho sol. Si bien la temperatura está un poquito baja, pero el sol es precioso. Y con este paisaje, a ver si alcanzan a ver lo que es el paisaje. Hermoso. Acá pegado a la ruina del Castillo San Carlos, de lo que es la cuna del Principito. Estamos disfrutando de la imagen, sacándole el jugo a esto. Qué hermoso día, divino para disfrutarnos al aire libre y al sol sobre todo. Pero Marcelo, nos estuvimos enterando de que en los últimos días, en la ciudad de Concordia, en el centro de Concordia, y también en otros barrios, estuvieron apareciendo ciervos. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, en este momento justo estamos reunidos también con personal de veterinaria municipal. Justamente tratando de ver la solución que le damos a esto. Los ejemplares que se han encontrado son ciofakis, son ciervos que son exóticos, no pertenecen a lo que es la fauna nativa de nuestra ciudad, y tampoco de la provincia de Entre Ríos o del país. Es un ciervo que proviene de Asia, de la zona de la India, y bueno, han ido seguramente llegando, arribándose a la ciudad, por esto de que hay poca gente en las costas, los pescadores que están son menos a lo que habitualmente se puede ver acá en la región, y ellos fueron ganando lugar y fueron arrimándose a pasturas, con esto de las heladas que hubo, se secó un montón el pasto y todo eso, y distintas plantas, seguramente se fueron arribando un poquito más a lo que son unas pasturas más tiernas, pasaron a la zona que se los guantró, que se los vio a los del día de ayer, por ejemplo, fueron también en un lugar así que... Marcelo, sí, a ver, un momentito, que estamos escuchando con un poquito de ruido la comunicación, a ver si ahí podés quedarte, a ver si ahora se escucha. Hola. Ahí se escucha bien, me parece. Ahí sí lo escucho. Ahí, a ver, ahí nos quedamos ahí, a ver si podemos escuchar bien. Bien, entonces, bueno, a ver, ¿estas especies son inofensivas o...? ¿Me escuchan? No lo escucho. Sí, ahí está bien. Hola, hola. Si te podés quedar ahí, así enganchamos bien la señal. Perfecto. Bien. Bien, ahí está. Bueno, contanos si estas especies son de alguna manera inofensivas o no, o pueden generar algún daño en las personas. Gracias. Sí, lo que recomendamos es no tratar de atraparlos, no tratar de arrimarse, porque estamos hablando de especies silvestres, de especies salvajes, que pueden, no sabemos de qué forma pueden reaccionar. Si cada vez que vean algunos de estos ejemplares u otros, que seguramente van a ir apareciendo de otras especies, de otros animales, llamar alguno de los números que tenga mano, ya sea lo gratuito que es el 100, el 101, el 103, si que son policía, bomberos y defensa civil, o en el caso de aquellos que son acá cerca de lo que es el Parque San Carlos, arrimarse al Parque San Carlos, llamarnos al teléfono 430-09-08, que es el número del Parque San Carlos, para, bueno, justamente tratar de articular y dirigirnos hacia el lugar. Claro, bien. Bueno, Marcelo, entonces, te agradecemos por este contacto, esta comunicación, y bueno, a seguir disfrutándonos del hermoso día que se está viviendo en Concordia. Sí, muchas gracias, y bueno, recordarle a las personas que está, que es como el lado bueno, y tratar de ver el lado bueno de las cosas, y sacarle el mayor provecho, y abar en pago el fundador de los pecados. Estamos viendo animales que no veíamos en otro momento, estamos viviendo especies que no se veían en otro momento, entonces a tratar de disfrutarlo y sacarle el mayor provecho a eso, ¿sí? Tenemos una segunda oportunidad en esto, en la naturaleza, que ha disfrutado y ha nos dañado, ¿sí?